que en cierta manera se llevaban bien entre entre los humanos y los dueltos aproximadamente entonces pues eso es algo raro y algo tratar de subir las compas pero y con mis pies de malandro pueda escalarlas ¿qué piensas Jackie? ¿qué piensas Jackie? ¡Saltilleros! ¿cómo están compas? espero que estén bien perrón hoy estamos en una nueva aventura nocturna Jackie me acompaña Jackie Aventura, ya se la saben ¿cómo van a arrasar? y pues como ya saben compas Saltillo es una de las ciudades con más leyendas y hoy ya estamos en las calles del zona centro de Saltillo como podemos ver aquí hay muchas muchas leyendas compas y pues me preguntaba yo que si ustedes sabían la gente de aquí de Saltillo que pues existe una casa que es de los duendes hay unas escaleras así es, unas escaleras de tamaño duende así que pues bueno cuento la historia que en aquel tiempo la gente que vivía ahí pues estaba viviendo ahí adentro de la casa obviamente y pues narra la gente que pues ahí estuvieron viviendo duendes que ellos pues los vieron obviamente cuento la leyenda y pues se dice la leyenda que pues los mismos duendes construyeron sus propias escaleras obviamente pues es una casa que está abandonada con paz y una casa que pues es un poco muy visitada por aquí en Saltillo así que pues bueno compas aquí les voy a dejar un poquito de tomas y ¡Suscríbete! 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 que empieza la subida aquí y luego está el segundo piso y luego el tercero y luego aquí como que se salta van no porque las quebraron y luego suben aquí entonces pues obviamente pues es una de las casas un poquillo más o de las historias más virales de aquí de Saltillo y aquí sí las historias más reconocidas de aquí de lo que es la ciudad de Saltillo así que pues yo pienso que obviamente por la parte de atrás compás pues se está abandonado no sé si esta puerta tenga acceso pero pues vamos a investigar hasta dónde más puede llegar y disculpenos un poquito pues la música ya que pues es un día que pues es de fiesta aquí en Saltillo en el centro de Saltillo pues todos los días se vive de fiesta así que pues vámonos ya aquí entonces pues esto es obviamente una atracción turística de aquí en la ciudad de Saltillo vaya aquí yo les recomiendo que pues si andan en el centro pues obviamente las visiten y para que ustedes vengan a tomarse unas fotos ok compás pues ya estuvimos un poquito revisando ya que aventuras la casa pues obviamente los cálculos dan a esta casa abandonada compás que pues pienso yo que es la parte trasera vaya aquí obviamente ahorita ya que aventuras dice que le pasó algo cuando subió las escaleras cuanto no había aquí no se acuerdan que se acuerdan que puse el pie en el de esta se dio como así como si sacaran algo para como que se quisieran asomar ok entonces pues obviamente esta casa pues no vamos a poder ingresar compás estaba obviamente abandonada pero pues como pueden ver ustedes no tiene acceso por ningún lado miren les voy a mostrar un poco no tiene acceso quien sabe si pues nos pueda salir un duende por allí vaya pero pues si está me imagino que pues esta es la fachada no hay aquí o sea que modo que aquí dice una leyenda pero pues obviamente compás aquí ya hay nopales ya están creyaciendo las las hierbas yo digo que no se como que se está derrumbando por el viento ajá o sea yo digo que estoy bien entonces pues obviamente compás por aquí está una apertura voy a tratar de asomar la cámara para ver que se puede captar recuerden que pues en los audios siempre sale a las dos muchas cosas obviamente ya los perros se empezaron a alterar vaya siempre que exploramos casas saltarán los perros que este pedazo también está abandonado ah que ah si vean pues pues obviamente esta es la casa que pues atrás donde termina pues la 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 fachada de la casa es donde pues están los casos las escaleras de los duendes compás entonces pues pienso yo hoy aquí que pienso yo que pues esta es la entrada principal y ya de aquel lado pues ya digamos que pues el terreno de atrás no se puede decir la cochera entonces pues será un misterio que que nunca sabremos ya que pues la casa se encuentra obviamente pues cerrada esperemos si pues algún dueño o algo que pueda existir o alguien que nos puede este si si abrir la casa pues con todo gusto vamos a venir a lavarlas así que pues vamos a enseñar para ver como donde termina la de esta miren como pueden ver compás pues esta es la casa y acá terminan las escaleras de los duendes las famosas escaleras de los duendes compás para que pues si vienen a saltillo a saltillor pues ya ustedes se se ubiquen y pues la neta si es una experiencia pues muy importante la fachada de la casa y acá termina compás y pues obviamente allí están ubicadas las escaleras de los duendes los duendes pero yo digo que como que este pedazo está inhabilitado ¿no? ajá como que nomás hasta ahí y de aquí para allá ya ya no lo abren o ya no habitan gente si puede ser pero pues obviamente acá de este lado compás esta es la cochera que les digo puede que sea pues la cochera de esta casa va me imagino pero pues aquí están ubicadas las famosas escaleras de los duendes y pues bueno compás ustedes saben que pues las calles de saltillor no nos dejan de sorprender obviamente pues las calles de saltillo esconden muchas historias muchas leyendas que pues la verdad las van a ver pues en este canal compás así que pues yo los invito a que se suscriban que dejen su like y comentario y que es lo que piensan pues de esta casa ya que pues es una de las casas un poco más famosas de aquí de saltillo el cual pues esconde sin fin leyendas de duendes si tú has tenido una si eres de saltillo y has tenido digamos con algo de duendes pues te invito a que dejes el comentario compás recuerden que los viernes tenemos transmisión en vivo para leer los comentarios y tenerlos todos con esos comentarios que nos dejan en estos videos y platicarnos los viernes en las transmisiones en vivo y pues yo digo que pues nos dejen su leyenda compás para nosotros también poderlas platicar y pues nosotros seguiremos explorando estas calles que como les digo pues saltillo es una ciudad llena de leyendas y de apariciones que pues la neta si están chiles va de aquí aquí es una de las ciudades como lo hemos dicho más antiguas de aquí entonces pues hay muchas cosas, muchos misterios que podemos ver y pues bueno ya seguiré aquí recorriendo las calles de saltillo tratando de llevarles un poco más de contenido compás y pues bueno nos vemos en otra valla aventura más compás nos vemos y